Con el objeto de que Puebla siga siendo un estado seguro y con paz social, el candidato de la coalición Puebla Avanza, Javier López Zavala, presentó su propuesta legislativa ante poco más de unos 2 mil poblanos que se dieron cita en el Museo de Arte Virreinal. Esta nueva reforma legislativa está basada en cuatro ejes fundamentales. El primero que abarca lo que es gobierno, justicia y seguridad. El segundo, Alianza para el Bienestar, con el cual se pretende asegurar y dar plena garantía a las personas de alimentación, vivienda, educación y desarrollo de sus capacidades. La tercera está basada en la economía y las finanzas para que Puebla sea el centro de desarrollo del sur sureste del país, fortaleciendo los esquemas legales que permitan la intervención a largo plazo, el empleo y el crecimiento económico con bienestar social. Y el cuarto eje, que está basado en el desarrollo integral sustentable, desarrollo integral sustentable que garantizará las futuras generaciones el derecho de disfrutar los recursos naturales. Así lo expresó el candidato de la coalición Puebla Avanza. Al presentar esta carrera legislativa, aquí están las y los candidatos a diputados. Y les decimos, la seguridad popular guiará siempre nuestras acciones. He comprometido mi voluntad para escuchar a cada uno de ustedes. Dentro de las primeras acciones que estará desarrollando una vez que el 4 de julio, dice, pueda ganar las elecciones, bueno, pues será dentro de esta nueva propuesta legislativa el que se elimine el pago de la tenencia. Habrá una nueva ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. También estará proponiendo una nueva ley para el conocimiento de los ciudadanos, la ley orgánica de la administración pública estatal, así como una nueva ley de medios alternativos, reformar la legislación penal y de derechos humanos, entre otras, modificar la ley de desarrollo social para que en los padrones de beneficio de los programas del gobierno se priorice la atención de adultos mayores, madres, jefas de familia y personas con discapacidad. La ley de prevención de adicciones, en donde se refiere a las faltas administrativas y delitos para las niñas y los niños y los adolescentes en el estado de Puebla. Asimismo, una nueva ley de desarrollo regional y una ley de metropolización del estado de Puebla. La ley estatal de protección de vida silvestre y actualizar la ley de agua y sanamiento para que con ello Puebla tenga una mejor calidad de vida con sus habitantes. De la misma forma, el candidato de la coalición Puebla-Avanza sentenció que habrá un formal respeto entre los tres órganos de gobierno y que en este no tendrá ninguna injerencia. Oro Noticias, Mariano Serrano.